Algo tradicional 22, 22 celebration 22, 22, 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 algo tradicional Bendecido con el rey un año más celebrando Desde el 2012 la pista reventando Entre caídas subidas seguimos facturando Y todos los que no creyeron ahora me lo están mamando Se cumplieron mis sueños los tiempos han cambiado Y aquel hijo señalado Fui muy rapero y pago de la noche a la mañana que recasaba Comprado de la noche a la mañana el éxito alcanzado Ayer andaba pata y con cinco centavos Ahora me ven montado y con carro blindado Sin dejar a lado a los que me ayudaron Que confiaron en mi talento y conmigo caminaron Ayer andaba pata y con cinco centavos Ayer andaba pata y con cinco centavos Ahora me ven montado y con carro blindado Sin dejar a lado a los que me ayudaron Que confiaron en mi talento y conmigo caminaron 22, 22 celebration 22, 22 algo tradicional 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 Celebrando con todos mis homies Que vive el santo, que vive el money Mujeres meraldeñas mostrando su baby con los ojos bien rojos En la barba bien chili Con misilzao, un buen amor más cocinando Con un sonido pro A la masa contagiando Ya son 22 Ya no estamos jugando Y todos los que no creyeron Ahora me lo están mamando Esquire Ayer andaba pata y con cinco centavos Ahora me ven montado y con carro blindado Sin dejar a lado a los que me ayudaron Que confiaron en mi talento y conmigo caminaron Ayer andaba pata y con cinco centavos Ahora me ven montado y con carro blindado Sin dejar a lado a los que me ayudaron Que confiaron en mi talento y conmigo caminaron 22, 22 celebration 22, 22 algo tradicional 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 Yeah De merenda pa'l mundo Lion Happy Tradicional Music Rock 360 Track Yeah Bless 1111 Record Francis Vicks RT Ecuador Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo pros